Puede que me tiente la suerte Que me dara vida o la muerte Y no, tú no puedes pasar Ya no quiero cargar mis penas Que parecen una condena Y no, tú no puedes pasar A veces me dicen que no debo estar A veces me ríen por no y media cá A veces me escuchan desde otro lugar A veces me dicen que debo parar Ya no veo más que dilemas Y esto es algo que ya me estresa Y no, esto no puede pasar Encontrar mi sombra en la arena Espantarme cuando me apena Y no, esto no puede pasar A veces me dicen que no debo estar A veces me ríen por no y media cá A veces me escuchan desde otro lugar A veces me dicen que debo parar